El monje o montavijito es el nuevo campeón que acaba de llegar a Clash Royale siendo la primera carta que proviene directamente de Clash Mini Originándose en el linaje de los montapuercos que todos conocemos aunque con bastantes años más encima y sin su cerdito Además de ser la única carta capaz de repeler hechizos y ataques enemigos en todo el juego Siendo por todo esto y mucho más que hoy toca repasar su historia para saber cómo es que un montapuercos se transformó en un monje que busca la paz Aún estando en un mundo donde las guerras y la destrucción son el pan de cada día Para contar la historia de este campeón debemos retroceder y conocer un poco sobre los montapuercos Aunque no todo que si no el video no se termina nunca por todo el lore que tienen detrás Pues pasa que a los montas a quienes por cierto les gusta mucho el elixir oscuro no nacen directamente con un cerdo de compañero Aunque la mayoría de estos si que nacen listos para la batalla y desde la cuna se sabe que están preparados O así era hasta el día en el que nació un monta diferente a todos Este era mucho más pequeño que los demás y se asustaba muy fácilmente Por lo que nadie lo quería y era apartado de sus hermanos Y así fue hasta que alguien notó el potencial que tenía Criándolo como un montapuercos más Aunque desde siempre fue evidente que el pobre monta no tenía madera para luchar y mucho menos para subirse a un puerco A pesar de ello creció como un montapuercos común Tratando de dominar al martillo aunque tampoco era muy bueno en eso Así pasaron los años hasta que el monta alcanzó la edad en la que tenía el derecho de dominar a un puerco salvaje Y hacerse compañero de él por toda la vida Algo que nunca iba a poder cumplir con sus nulas habilidades Afortunadamente y para suerte de nuestro prota Quien lo adoptó cuando este era pequeño No era nada más ni nada menos ni nada más Que un puerco Quien le dejó montarse en su lomo pues sabía que era digno Quizás no por ser el monta más fuerte Pero sí por lo que tenía en su interior Gracias a ello nuestro colega comenzó a experimentar su vida como montapuercos La cual de hecho le gustó mucho Pero seguía teniendo problemas para controlar sus habilidades como los demás montas Así que decidió comenzar a practicar la meditación y el equilibrio Aunque si escuchaba el llamado de los suyos iba alegre con su puerco a la batalla de todas formas Sin embargo un día su cerdo se lastimó Volviéndolo incapaz de volver a correr Y como monta no quería tomar a otro cerdo que no fuera el suyo Decidió dejar las batallas de lado y trabajar en la taberna de la aldea Donde inició una familia a la cual cuidar como su cerdo lo cuidó a él Pero a pesar de la felicidad que le traía este trabajo y su nueva vida Añoraba volver a sus días de batalla Por lo que hizo un trato con un constructor para que arreglara la pata de su puerco Más o menos Logrando de esta forma volver a la batalla Y aunque parecía que todo iba sobre ruedas Al final el puerco se volvió a romper y su familia lo descubrió Quedándose de esta forma sin familia, sin puerco y sin taberna Que se habían enojado bien feo porque les mintió Todo iba mal para monta por lo que decidió que no valía la pena seguir viviendo Hasta había obtenido un cofre real apostando lo poco que le quedaba de dinero Pero ni eso lo hacía sentir feliz O eso era lo que pensaba Pues de pronto y de la nada Escuchó el llamado del monte puerco del año nuevo lunar Lugar al que iban todos los montapuercos Pues ahí es donde se originaron Tristemente monta no se había dado cuenta que se había vuelto más viejo Y ya no tenía un puerco que lo llevara Por lo que empezó a llorar rogando que alguien le ayudara a llegar Fue entonces que otro monta escuchó sus lamentos Y vio que llevaba un cofre real Por lo que decidió ayudarlo a cambio de este Siendo así como ambos partieron de viaje Para llegar a tiempo a la celebración anual del monte puerco El camino hasta el monte puerco estuvo lleno de aventuras Y lo pasó bastante bien Al llegar por fin se sentía tan feliz Que le dio el cofre al monte puercos Que lo ayudó sin pensárselo Y se fue corriendo hasta la arena Pero al igual que el monta que se quedó con el cofre Y se decepcionó al ver que tenía que esperar más de 27 años para abrirlo El monte viejito no sintió la felicidad Que buscaba llegar a celebrar el año nuevo lunar Pues a pesar de todo Nunca podría ser un monta puercos nuevamente Así es que decidió que exploraría el mundo Para buscar su propósito Se cuenta así que viojó tanto Que en cierto punto llegó a tierras Que nunca nadie había visto Y conoció a un hombre enmascarado A quien le encantaba la lucha libre Esta persona no necesitaba ningún arma o cerdo Para luchar Por lo que comenzó a estudiar su estilo de lucha Cuerpo a cuerpo Hasta dominarlo Pero a pesar de que se le daba bien Seguía fallando como cuando era pequeño Por lo que el primo le dijo que tenía que dominar su mente Que le impedía estar en paz Y concentrarse en la batalla Eso le hizo pensar bastante al monte viejito En que no sería muy útil en los campos de batalla En los que había nacido Por lo que comenzó a tratar de crear un nuevo estilo de lucha Que le sirviera para regresar a la arena Solo que este lo conseguiría meditando Y entrenando su mente y espíritu Así se puso unas pulseras con pesas Para ejercitarse siempre Y comenzó a buscar su equilibrio interior Regresando a las arenas de donde provenía Como un monje que buscaba la paz Todo su entrenamiento y técnica Hicieron que descubriera Que podía canalizar la energía que tenía en un gran golpe Que podía acabar con cualquier cosa que se le presentara Haciendo que todas las batallas Terminaran en un instante Tanta fama hizo Que pronto lo buscaron Para traer de vuelta un antiguo juego de mesa Que ya nadie jugaba Y sabían que si metían personajes tan únicos como él Este volvería a ser un éxito Por lo que recibió una gran paga Por mostrar sus habilidades y estilo de lucha Para que le hicieran su propio mini Con la condición de que debía haber una variante Que honrara a su gran maestro el primo Además de que el juego Que al parecer llamaban algo así como Clash Mini Le había gustado muchísimo Y pues ahora que el monta tenía dinero y fama Comenzó a sentir que todavía había algo que le faltaba Pues a pesar de entrar en el juego de mesa Había un lugar a donde siempre le hubiera gustado luchar La arena real Donde solo los mejores montapuercos iban Pero sabía que sus habilidades todavía no estaban tan perfeccionadas Como para entrar en una arena Por lo que compró un viejo templo Que empezó a modificar para que fuera una arena Y pudiera practicar además de meditar Esto hizo que lograse hacer un combo en su ataque Haciéndole posible empujar cosas bastante pesadas Pero lo más increíble Fue que descubrió que si se ponía en posición de loto Podía concentrar mejor su energía Siendo capaz de levitar Además de poder recibir ataques Y reducir el daño que le hacían Pero sin lugar a dudas Lo más increíble de todo Fue que se dio cuenta de que podía devolver proyectiles Además de descubrir El huevo de una antigua ave ancestral Que había dejado unido los árboles del templo Pero eso queda para otra historia que se viene pronto Like para la historia de Fenix Con todo y eso decidió ir directamente con el rey Y ofrecerle su arena a cambio de que le permitiera participar en las batallas reales Algo que el rey aceptó enseguida Pues estaban ampliando la liga Y necesitaban nuevas locaciones Uniéndose así el monta viejito A quien ahora llamaban monje Al campo de batalla Y mostrando su estilo único de lucha La primera aparición del monje Viene del 8 de noviembre del 2021 Hace no mucho tiempo Siendo uno de los primeros héroes Introducidos en el juego Aunque solo se podía conseguir en los cofres Ya que no estaba con los héroes iniciales Que se podían desbloquear Además de que su skin de luchador Tomada directamente del diseño del primo de Brawl Stars Estuvo incluida desde la primera versión de la beta Aunque al principio Solo era posible conseguirla en el pase mini premium Pero estando en un nivel bastante alto Por lo que se tardó un poco En que los primeros jugadores la consiguieran Además de tener una animación diferente en su especial Al usar el traje Y pues el monta viejito se caracteriza Por tener el mismo aspecto Que un monta puercos del mundo de Clutch Solo que con muchos años más Que los jóvenes monta puercos Teniendo como mayor diferencia Que este no usa puercos ni martillos Manteniendo muchos aspectos en la vestimenta similares Como que solo usan un par de sandalias Y una especie de vestido falda Aunque el monta viejito Tiene varias variaciones Como que parece usar una cuerda como cinturón Mientras que los montas normales Tienen una especie de baja roja Además de que mantienen los brazaletes De todos los monta Aunque los suyos no son planos Y están hechos por varias cuentas bastante grandes Además de mantener los ojos siempre entrecerrados Y contar con dos aretes En lugar de solo uno Como los monta puercos Ahora bien Las habilidades que este posee en Clutch Mini Parecen hablarnos bastante de él Pues por ejemplo Su super es llamado Pacificador En el que da un guantazo Con su pacífica mano Que infringe bastante daño Y deja aturdido el objetivo Durante 4 segundos Su segunda característica única Es llamado mano mística Que le da unos puntos más de energía Al inicio de las partidas Para que alcance su super más rápido Y su habilidad final Que se consigue al subir al héroe a nivel 8 Es llamada paz final Que hace que el super pacificador Derrota al enemigo por completo Sin importar la cantidad de vida que tenga Además de ser un héroe con mucha vida Pero muy poco daño Todas estas habilidades remiten a que este personaje De cierta manera busca la paz Y etimológicamente la palabra monje Proviene de la palabra griega Monakos Que significa Solo, único o solitario Esto debido a que se considera Que los monjes son personas Que voluntariamente Deciden abandonar la sociedad Para vivir una vida de contemplación Y oración Al igual que el montaviejito Aunque a pesar de eso Hay varios monjes que han practicado Técnicas de combate Bastante sofisticadas Como los monjes Chaolin Existiendo varias técnicas de combate Únicas que nacieron de aquí Como el Kalari Payatu Por lo que a pesar de que el montaviejito Busca la paz Saben muy bien como defenderse Y acabar una batalla Y vemos varias imágenes Donde vemos al monje interactuar Con otros personajes Intentando enseñarles Su forma de meditar Y de mantener el equilibrio A otros minis Aunque parece que no todos Pueden mantener su nivel de concentración Tan elevado Y al final este decide Por obvias razones Irse a meditar solico Ahora bien Su llegada a la arena real Se da con la última Y más grande actualización del año En Clash Royale Por lo que existen varias diferencias Entre el monje mini Y su versión royal Ya que hay que recortar Que los minis No dejan de ser una especie de juguetes Que están basados en personajes Del mundo Clash Por lo que tienen algunas diferencias La más notoria de todas Es que en lugar de solo dar guantazos Hasta cargar su pacificador Este hace un combo En el que el tercer golpe Empuja a la tropa un poco Lo que funciona muy bien Con tropas que atacan a torres O a las de ataques progresivos Como el gran minero Además de que la habilidad que tiene Es algo que nunca se había visto Pues el monje comienza a meditar En posición de loto Haciendo que de su cuerpo Resplandezca una luz azulada Y este comienza a flotar En este estado Podrá devolver todos los proyectiles De regreso Como cuando Poe logra conseguir La paz interior Y derrota a Lord Chen Esta especie de brillo Que libera su habilidad Se puede ver mejor En la ilustración de la carta Donde su brazo Comienza a tomar este destello Esta habilidad se llama Protección pasiva Que dura 4 segundos Y reduce todo el daño Un 80% Además de devolver Los proyectiles Incluyendo hechizos Barriles Y hasta los proyectiles De las estructuras Aunque esto se da Mientras se está meditando Algunas animaciones Nos muestran Como devuelve flechas Usando solo sus manos Al igual que su contraparte Del Clutch Mini Y al igual que su contraparte Del Clutch Mini Esta es una tropa Con buenos puntos de vida Pero un daño bastante bajo Ya que su golpe Solo causa 140 puntos de daño A nivel 11 Y 420 Sumando todos los golpes De su combo Y por último Su descripción nos dice Que ha pasado muchos años Aislado Perfeccionando un nuevo Estilo de combate Lo que coincide Con lo que nos dijo Drew Quien menciona Que este tiempo Se lo paso en su arena Santuario Silencioso Que luce como Un clásico templo de oriente Con un pequeño lago Donde varias flores De loto Han nacido Por lo que tal vez Junto a su entrenamiento También cuidaba Y arreglaba el templo Y pues esta ha sido La historia del monje Alias Monta viejito Si el video les gustó No olviden dejar Alto like Y comentar que otro video De la nueva actualización Les gustaría ver Si llegamos a 50.000 likes Se vienen 50 curiosidades Del monje O algún video relacionado a él Ya sin más que decir Y esperando que les haya encantado ¡Me piro vampiro!